Hola amigos de Youtube, hoy les traigo la sexta parte de que hubiera pasado si Ichigo caía en el universo de Data Life, pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Tony0098, Jorge OtakuPro45, MrGamer, ZeroCode, y a PatataNorris, y bueno sin más Naruto, digo relleno comencemos. Hola chico Shinigami, que bueno es verte por aquí, dijo Stark con un tono serio, a lo que Ichigo le contesto, que haces aquí Stark, no sabía que estabas aquí, nunca sentí tu presencia, lo cual esto dejó muy confundidos a Shido y a las demás, por lo que Stark le dijo a Ichigo que luego de haber sido vencido por su amigo el Capitán Kyoraku, mientras caía muy herido, él estaba llegando a una dimensión paralela donde también afirmó de que había una ciudad, el cual era donde vivía Shido y los demás, así dejando muy inmediato, impactado a Ichigo, pero luego de un rato, Stark le dijo a Ichigo que que había pasado mientras él seguía ahí, a lo que Ichigo le dijo que había terminado la guerra entre facciones y que había derrotado a Aizen, así dejando también a Stark sorprendido, por lo que Stark le dijo a Ichigo que ya se lo esperaba, ya que él era el único que podía derrotar a Aizen, así diciéndole con una cara seria. Pero luego de un rato, Ichigo le dijo a Stark, entonces, que buscas en realidad por aquí, a que viniste aquí. A lo que Stark le contestó, ah, es cierto, lo siento Chico Shinigami, en realidad estaba detrás de aquella chica que está detrás de ti, a lo que acabas de derrotar, por lo que Ichigo muy impresionado le dijo a Stark, que, porque estás detrás de Kurumi, ella que te ha hecho. A lo que Stark le dijo que iba por ella, ya que lo estaba molestando con su presencia a cada rato, por lo que Ichigo le dijo a Stark que lo sentía, ya que él le había prometido a Kurumi que la protegería sin importar lo que le cueste, dejando así muy sorprendido a Stark, por lo que Stark después de escuchar esto le dijo a Ichigo que estaba bien y que entonces la mantuviera a raya, a lo que Ichigo solo le respondió con una sonrisa, así dejando muy confundidos a los demás. Por lo que todos ya a punto de irse de aquel lugar, Stark le dijo a Ichigo, ten cuidado Chico Shinigami, no estamos solos, siento algunas presencias familiares por esta ciudad además de la de nosotros, dejando así a Ichigo muy confundido y preocupado. Pero luego de un rato, Ichigo le dijo, está bien Stark, gracias, no bajaré la guardia de aquí en adelante, así llevándose a Kurumi en sus brazos y yéndose con los demás de ese lugar rápidamente, por lo que luego de un rato, Ichigo y los demás llegaron a casa de Shido, así Shido preparándose para hacer la cena, mientras que Ichigo se apuraba para curar a Kurumi de aquellas heridas tan graves que tenía, pero de pronto, Kotori entró por la puerta percatándose de que había mucha gente en la casa, por lo que ya muy cansada, le dijo a Shido que que había pasado aquí, a lo que Shido le contestó de que no era nada, que solo eran visitas, así viendo a Kotori con un lazo negro, por lo que ya después de esto, Ichigo bajó con una nueva ropa, percatándose del nuevo lazo de Kotori y su nuevo aura, ya que antes tenía un aura gentil y amable, pero pasó a ser un aura confiado y bipolar, dejando así muy confundido a Ichigo, por lo que Ichigo le preguntó que donde se había metido y que había hecho durante este día, a lo que Kotori solo le respondió con una cara un poco sonrojada y se fue rápidamente de la cocina para que no descubriera su nueva actitud, lo cual esto dejó a Ichigo y Shido muy sorprendidos, pero luego de un rato, todos se sentaron para comer menos Ichigo, el cual les dijo a todos que iba a ir a su cuarto por algo, por lo que rápidamente se subió y le preguntó a Kurumi que como se sentía, a lo que Kurumi le respondió que estaba bien y que no se preocupara tanto por ella, ya que ella lo intentó matar, pero esto no le importó a Ichigo y le dijo que aún así la protegería, lo cual esto dejó muy confundida y aliviada a Kurumi, por lo que luego le dijo a Ichigo que era una persona muy amable y que si seguía siendo así con todos, habría alguien que abusaría de él, a lo que Ichigo le contestó que eso no le importaba, ya que la meta de él siempre fue proteger a sus seres queridos, compañeros y derrotar a sus enemigos cueste lo que cueste sin ningún objetivo planeado, así dejando muy sorprendida y feliz a Kurumi, por lo que en sus pensamientos decía, creo que él no está mal, después de todo es una buena persona, así quedándose mirando a Ichigo por un largo tiempo, lo cual esto dejó a Ichigo un poco sonrojado diciéndole que qué pasaba ahora, a lo que Kurumi solo le dijo que no era nada, así cerrando los ojos de nuevo para dormir un rato, por lo que Ichigo solo se quedó un poco pensativo por esto y se del cuarto cerrando la puerta para ir a cenar. El siguiente día, Ichigo se despertó rápidamente y se cambió para ir a desayunar, por lo que luego de esto, Ichigo subió con Kurumi para ver cómo estaba y si ya se había cambiado para ir a la escuela, por lo que Ichigo al momento de entrar, no vio nada dentro del cuarto más que la cama tendida, lo cual esto dejó muy preocupado a Ichigo, ya que pensó que se había ido con esas heridas tan graves, por lo que sin más que hacer, cerró la puerta del cuarto y se fue al baño para ya estar listo xd, pero de pronto, mientras entraba, Ichigo muy asustado y sonrojado, se percató de que adentro estaba Kurumi en ropa interior, lo cual esto hizo que Ichigo cerrar a la puerta rápidamente y le dijera a Kurumi desde el otro lado de la puerta, de que estaba haciendo, a lo que Kurumi le respondió de que no había de que preocuparse que ya casi estaba lista, diciéndolo con un tono atrevido, por lo que Ichigo le dijo que se apurara y que se dejara de cosas, así después yendo al colegio. Ya en el colegio, mientras estaban en clases, Tovichi se acercó a Ichigo para decirle que era lo que estaba pasando aquí y que era en realidad él, ya que Ichigo no se veía como un humano normal ni un espíritu, a lo que Ichigo le dijo que le explicaría todo después de clases para que nadie más escuchara sobre eso, así dejando con la intriga a Tovichi pero aún así aceptó esto, por lo que un rato más tarde, ya en el receso, mientras Ichigo caminaba por los pasillos, pensando en quién podría ser aquella persona involucrada en esto además de Stark, Shido y Tohika se le acercaron a Ichigo para preguntarle sobre lo del día anterior de su charla con Stark, a lo que Ichigo les dijo que será mejor otro día, ya que él tampoco entendía la situación actual, así dejando con la intriga a los dos, por lo que después de esto, Ichigo se fue a la azotea para tomar aire fresco, pero se percató de que Kurumi estaba detrás, por lo que Kurumi le dijo, Ichigo-san, ¿por qué no les dices a todos la verdad de tus poderes? a lo que Ichigo muy tranquilo y preocupado le dijo, no lo sé, no me siento seguro de decirles toda la verdad sobre estas cosas, solo les pude decir los problemas que habían en mi mundo, lo cual esto dejó a Kurumi muy pensativa, pero luego de un rato, le dijo a Ichigo que estaba bien, pero que lo iba a ayudar siempre que la necesitara, así Ichigo agradeciéndole por esas palabras, por lo que Kurumi le dijo, entonces Ichigo-san, yo empiezo a ayudarlo desde hoy, encontraré a aquel tipo del que hablo tu amigo, lo cual esto dejó muy impresionado a Ichigo, pero luego de un rato, Ichigo le dijo, jeje, él no es mi amigo, es solo un antiguo enemigo que tuve, pero bueno, te estaré esperando, no vayas a morir, lo cual esto dejó a Kurumi algo sonrojada, pero luego de esto, Kurumi se transformó y se fue rápidamente desapareciendo por las paredes, por lo que Ichigo se quedó pensando en cómo le haría para proteger a todos sus seres queridos de este mundo, y sobre cómo podría llegar hasta esa persona. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado esta parte, espero que les haya gustado, recuerden que pueden dejarme sus ideas y opiniones en la caja de comentarios sobre esta u otra teoría, también no olviden suscribirse a mi canal, y darle like a este video para más teorías, y bueno sin más que decir, yo me despido como Animes Teorías.